Es la continuadora de lo que era la Caja Social de la provincia en todas sus facultades y funciones y además incorpora nuevas herramientas para llegar a aquellos sectores en que el crédito no lo consiguen, en la banca comercial minorista, poder darle una respuesta tanto social como asistencial y además incorpora nuevas herramientas financieras, ayornándonos a las nuevas tecnologías y al momento que hoy estamos viviendo. A través de todo lo que fue la experiencia de microcréditos, que ha sido muy relevante a través de la aplicación de las políticas de reactivación económica de la provincia, hemos podido observar que en esta entrega de 17.000 microcréditos se ha destacado que la solicitud viene por parte de personas que, como decía recién, tienen dificultades para acceder al crédito y sobre todo en el caso de mujeres. Más del 55% de las solicitantes han sido mujeres, así que, como te decía, dentro de los objetivos está que en estas líneas que se implementen a futuro se tenga perspectiva de género también. El primer sector es el sector que son personas que no están en relación a dependencias y son monotributistas, categorías sociales, A y B, que son aquellos que tienen más inconvenientes y el sector de emprendedores. Otra de las innovaciones que tiene la ley es poder acompañar también con educación financiera. Eso también es relevante porque muchas veces otorgamos créditos, pero se pierde, digamos, el trabajo en conjunto con los ciudadanos en el sentido de acompañarlos para crecer y para seguir teniendo la posibilidad de generar mayores ingresos. Después, por otro lado, va a continuar con todo lo que es la administración y regulación del juego de azar, pero también hemos puesto un artículo en el cual asume la caja social o lo que va a ser la agencia DEAS la posibilidad de llevar adelante acciones para promover el juego de manera responsable. RETEL va a seguir en esta función de gerente de esta nueva agencia. Tiene un equipo de trabajo que la acompaña muy solvente. Hemos trabajado muy en conjunto con la Secretaría en poder determinar qué objetivos queríamos con esta ley. Y bueno, quiero destacar también que la ley lleva también el reconocimiento para los empleados de la caja social. La idea es que la caja social vuelva a tener la jerarquía y la importancia que tuvo hace años y a su vez también reconocerles el trabajo que han hecho en el otorgamiento de todos estos créditos que se han otorgado en estos últimos años.